¡Los Melanistas! Mucha gente, ¿verdad? Daban vuelta en la 2, Poniente, y se iban hasta la 13. Más o menos por ahí comenzaba la correa. O sea, sí era fluido, pero sí, o sea, fue muchísima gente, gracias a Dios. Todo esto, pues, demostrando toda la simbología que para nosotros es nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús y por Cristo Jesús en la mujer espléndida que Cristo escogió como madre. O sea, ¿quién iba a ser la madre de Dios? La mejor, la mejor de las mejores. La llena de gracia. Como le dijo el ángel el día de la Anunciación, Dios te salve María, llena eres de gracia. O sea, todas las cualidades, las más profundas, las más bellas de una mujer, tú las tienes. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. O sea, ¿qué más, no? Pues, bueno, en eso, como dijo María de Guadalupe, es que yo soy la madre de Dios por quien se vive. Entonces, ella llena de esa gracia, Dios la escoge y la hace su madre. Y ya cuando Cristo está por morir en la cruz, nos la deja como madre. He ahí a tu hijo. He ahí a tu madre. Por eso, con toda solemnidad, y al mismo tiempo con todo cariño, la solemnidad no es que se pongan grandes atuendos, sino la solemnidad del momento donde María se declara nuestra madre. ¿Qué nos doy yo aquí que soy tu madre? Y entonces, se forma esta comunión, común unión entre Dios, su madre, María, nosotros. Y en esta forma quedamos comunicados con María y con su hijo, con Jesús. O sea, no olvidemos que la razón de ser de nuestra devoción por María es precisamente que nos lleve a Jesús. O sea, María, ¿qué es lo que nos ha dado? Es la madre de Dios. Nos dio a Dios. Ah, que nos lo siga dando. Para que nosotros tengamos a Dios. Para que nosotros tengamos toda esta luz y esta fuerza. Fíjense, nuestro país, en este resurgir que ahora debe tomar, este resurgir con mucha fe y todos con un mismo Padre Dios, es un país de hermandad, es un país donde todos nos apoyemos, es un país donde en estos próximos días en que estaremos celebrando ya todas las fiestas navideñas, ya estamos en las primeras posadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a celebrar? ¿Qué es lo que vamos a desear? Celebramos el nacimiento por María, de Cristo Jesús, verdadero Dios desde toda la eternidad, por quien fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles. O sea, hay cosas que vemos. Tenemos como la maravilla de nuestra tierra, lagos, bosques, montañas, biología, tanto la biología de los animalitos como la perfección de nuestra biología. O sea, todo eso son cosas visibles, cosas visibles de todo el universo. No vemos las maravillas que puede haber en otros planetas, en otras constelaciones. No vemos las maravillas que hay dentro de lo no tangible, la nobleza de tanta gente. Sobre todo la gente sencilla, la gente que sabe, teniendo o no teniendo riquezas, llevar la sencillez de su corazón, como María. O sea, por eso es admirable y es grandioso cuando nos encontramos a una persona que es sencilla, que sabe tratar, que sabe expresar su pensamiento con sencillez, que sabe expresar su corazón con la sencillez de acciones, quizás acciones simples, pero siempre grandiosas. Ahí es donde vamos viendo ese gran ejemplo de Jesús en Belén, en su nacimiento. Dios, el creador de todo, porque fueron hechas todas las cosas, nace como ser humano en un pesebre. El otro día un padre nos estaba platicando de los árboles, los bosques, y un árbol dijo, no, yo quiero ser el trono de un rey. Otro dijo, no, yo quiero ser una gran nave. Y otro dijo, yo quiero ser un mueble exquisito. Cortaron los árboles, el leñador hizo las tablas, hizo todo. Y entonces, el trono, un árbol, se convirtió en el gran trono, la cruz. Y otro árbol se convirtió en el gran mueble, en la gran belleza del pesebre que recogió a Jesús. Así, la grandiosidad no está en lo espectacular, la grandiosidad está con el amor con que se haga. Y por eso, como nos decía el Papa Juan Pablo II, hay el trabajo objetivo, lo que se hace, pero hay el trabajo subjetivo, quién lo hace y cómo lo hace. Entonces, es el sujeto que va poniendo. Y vemos ahí a María y a Jesús, pero vemos también otro personaje, tan sencillo, tan sencillo, que muchas veces no figura, pero que Dios quiso que fuera el jefe ahí, San José. Y entonces, vamos, vamos armando este gran pesebre, el pesebre de madera, donde nosotros podamos recibir a Jesús, en la pobreza de nuestro estado, de nuestras realidades, que podamos recibir a Jesús en la grandiosidad de Dios con nosotros, que podamos ir acompañando a María en su dar a luz. Como decía San Bernardo, así como la luz atraviesa los cristales y no los rompe, así Dios atravesó el seno de María, no lo rompió y nació Jesús. Es que qué grandiosidad. Y por eso, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Dios con nosotros. Dios con nosotros. En hebreo se dice Emanuel. Por eso su nombre Emanuel es Emanuel, Dios con nosotros. Y que nosotros sepamos también llevar a Dios con nosotros. Porque Él vino a nosotros. Porque Él vino para que hagamos una gran familia, con Dios como padre, con María como madre, y todos como hermanos. Es el resurgir de nuestro país, que esta Navidad que está por venir, que nosotros sepamos reflexionar. Jesús, ¿qué nos enseña? Nos enseña con sencillez, viene a nosotros. Que nosotros con sencillez vayamos a los otros, a los demás. Que tengamos toda esa capacidad de escucha que tanto nos ha dicho el Papa Francisco. O sea, que sepamos escuchar al otro. No nada más oír, es escuchar, es reflexionar, es saber recibir lo que el otro nos dice. Para que escuchando, escuchemos a Dios también. Escuchemos la palabra de Dios, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, pero la palabra de Dios que está hablada en silencio en todo el universo. ¿Qué lenguaje? ¿Cómo nos está gritando en silencio? Aquí estoy y soy grandioso. Sigue mis pasos y serás feliz. Por eso, estos días son de desearnos activamente felicidad. No es hacer una tregua, así vamos dos días a no pelearnos, dos días a estar en paz. No, hagamos una decisión, vivamos en paz para el progreso, para la satisfacción, para la felicidad. Pongamos empeño en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Empeño en el ambiente familiar, empeño en el ambiente social, empeño en nuestro trabajo, cada quien, así vayamos poniendo a lo que Cristo vino a darnos ejemplo, que seamos impulsores con un buen ejemplo, no somos perfectos, Cristo era perfecto, es perfecto, nosotros somos muy imperfectos, pero que vayamos luchando contra nuestras imperfecciones, con la fuerza de Cristo, con la palabra que nos anima de María y con el ejemplo de José, ese servidor prudente, sencillo, callado, pero profundamente activo para resolver las necesidades que Cristo niño, como niño tuvo y sobre todo como niño perseguido, prófugo, migrante, Dios con nosotros, en las situaciones más difíciles que se están viviendo, la persecución, persecución con amenaza de muerte, prófugo, porque lo andaban correteando, migrante, tuvo que emigrar a Egipto y pasado el tiempo hasta que murió Herodes, entonces regresar a su tierra y entonces se fue a Nazaret, fíjense, todo esto lo que nos va enseñando es Dios con nosotros en las alegrías, pero principalmente en las angustias, nos acompaña porque vivió nuestras grandes angustias, la pobreza, el no tener un techo, el no tener a veces ni qué comer, el andar caminando, buscando a los demás, buscando el cariño, el amor y enseñando su mensaje, o sea, es verdaderamente algo súper impresionante y todo esto comenzó esa noche en que Cristo nació, en que María llevando a culmen la gestación, como lo veíamos el 12 de diciembre, María de Guadalupe está a unos días de dar a luz, esa mujer embarazada que va a dar a luz al quinto sol, al sol de justicia, al sol de desarrollo, al sol de impacto que va a transformar, a iluminar, a alegrar todo nuestro país y lo hizo María de Guadalupe y nos acompañó en los momentos difíciles y nos sigue acompañando ahora que también estamos en momentos muy difíciles y que todo esto sea para hacer al ser humano sus hijos que seamos hermanos entre nosotros que nosotros sepamos ir acompañando esto y por eso pues ya tendremos tiempo primero Dios de reflexionar lo que es cada elemento dentro de nuestro nacimiento ¿qué significan las esferitas? ¿qué significa el pino? ¿qué significa todo lo que es nuestra tradición? no son leyes son significados que le hemos ido dando y que podemos irlo completando porque es como los pastores los pastores que llegan llegan porque se les anunció un ángel un ángel les anunció en la ciudad de David en Belén conforme están todas las escrituras ha nacido el salvador vayan y adórenlo lo encontrarán en un pesebre y con María su madre y ahí van los pastores ahí van con su sencillez no van con grandes regalos van con gran afecto porque ellos sabían las escrituras el Mesías que viene a salvarnos no es el Mesías político económico así como lo esperaban los grandes de Israel no es el Mesías que viene a salvar nuestro espíritu de qué de lo que nos hace daño el egoísmo por egoístas somos injustos por egoístas no escuchamos por egoístas quitamos a los demás sus cosas por egoístas por egoístas hacemos cosas que nos avergüenzan o sea quitamos el egoísmo sepamos compartir partir con los demás partir el pan de la palabra en el diálogo que escuchan en el pan del trabajo que construye y que da razón de ser a tener lo necesario pero en el pan del corazón también que comparte y que lleva fraternidad que lleva este cariño de Dios con nosotros y de nosotros con Dios que no solamente en Navidad compartamos un aguinaldo con los niños que compartamos una vida con los niños que escuchemos sus ilusiones que veamos sus proyectos que acompañemos sus pasos como Cristo fue acompañado por María siendo el niño porque quiso ser en todo semejante a nosotros menos en el pecado menos en el egoísmo que es precisamente lo que él venía a romper y contra el egoísmo amor y por amor da hasta la vida por nosotros para que nosotros vayamos también así llevando una vida de amor de diálogo de trabajo conjunto de caminar juntos una vida sinodal caminar juntos escuchándonos todos reflexionando lo que el otro piensa lo que el otro dice lo que el otro desea para poder responder en una forma consciente y activa para resolver los cuestionamientos que el otro dice pero que todos experimentamos para poder responder en la creación de este mundo que verdaderamente sea un mundo satisfactorio lo único que nos satisface es el amor eso es lo único lo único que nos hace felices es amar si tuviéramos todo menos amor que personas tan tristes seríamos si aún faltándonos mucho estamos llenos del amor de Dios y compartimos amor entre nosotros entonces estaríamos llenos satisfechos entusiastas y felices es el camino de la felicidad es el camino del bien estar a partir del bien ser seamos mejores cada quien en su lugar los cónyuges con su cónyuge los padres con sus hijos los hijos con sus padres los hermanos con los hermanos la familia como familia estas fiestas son de familia por eso porque es la común unidad de amor es la escuela del amar la familia por eso en la familia es la escuela del compartir es la escuela del servir es la escuela del construir es la escuela del ser felices que hagamos que nuestras familias verdaderamente sean siempre esta escuela que los padres los maestros de la familia también aprendan de sus alumnos hijos y que los hijos compañeros también contribuyan con su entusiasmo y su ánimo hacer el aprendizaje del amor que Jesús nos enseñó en la sagrada familia que nosotros vamos aprendiendo en nuestras familias sobre todo cuando nuestras familias están llenas de fe fe en Cristo Dios amor esperanza esperando un mundo pero una esperanza que actúe espero alcanzar y por eso hago esto y esto y esto para que en México reine la justicia reine la paz reine el desarrollo reine la felicidad porque reina el amor y la fraternidad lo que Cristo nos viene a enseñar lo que María fue transmitiéndonos desde esa desde ese grandioso día del Tepeyac ahí ahí está todo el mensaje es el evangelio la feliz noticia de Dios con nosotros y de María su madre que nos acompaña también como madre por encargo de Jesús es el caminar en el hoy para poder llegar al mañana en la gran familia de los hijos de Dios cuando Dios cuando Dios nos llame allá en el cielo ese es el destino supremo este es el camino caminemos como hermanos con Cristo que nace y que se hace nuestro hermano y vayamos así en justicia en progreso en paz en entusiasmo en trabajo y como lo diremos así tengamos un próspero dos mil veinticuatro y por lo pronto una navidad que vayamos construyendo en estos días en estos días muy feliz para todos que Dios nos bendiga y nos estaremos bien que así sea padre Merino le comento que varios de los colaboradores estarán inactivos ya desde el próximo fin de semana entonces vamos a cancelar nuestras transmisiones a partir del veinticinco y regresamos el dos de enero así es que ya ya no nos ya no nos veremos el el próximo lunes el próximo lunes sí que es el día de navidad ya no ya no nos veremos no nos veremos ya no pero tampoco no pues es que son fechas coincide con los fines de semana conmigo nos veremos primero Dios el 8 de enero podemos grabar usted y yo y pasamos nada más esto en los programas especiales que hemos hecho con usted no tengo ningún problema yo encantado de la vida de escucharlo bueno pues entonces hacemos una grabación usted y yo seguimos bueno entonces no se diga nada entonces no se diga nada para llegar a lo mismo padre Merino un fuerte abrazo la bendición que nos manda la ofensión Dios los bendiga mucho y feliz navidad a todos gracias padre nos vemos no se diga no se diga